Buenos días, profesor. Nosotros somos el grupo 7 y vamos a presentar el laboratorio número 5 de fisiología cardiovascular, específicamente la actividad 1 de simulación cardíaca directa. Los objetivos de esta actividad son entender el periodo refractario del músculo cardíaco, comprender el proceso de estimulación eléctrica cardíaca y representar simulaciones de actividad que nos ayudan a comprender los puntos anteriormente mencionados. Para comenzar, el músculo cardíaco o miocardio es el tejido muscular del corazón, encargado de bombear la sangre por el sistema circulatorio mediante su contracción. Está compuesto por células musculares cardíacas o miocardiositos. Este es diferente de otro tipo de músculo ya que se contra espontáneamente, sin ningún estímulo externo, lo que se denomina autorritmicidad. Por otra parte, el nodo sinauricular o nodo sinusal es una pequeña masa de tejido especializado ubicado en la parte superior de la aurícula derecha. Este nodulo se denomina marcapasos cardíaco natural y es una de las estructuras que compone del sistema de conducción eléctrica del corazón. En los cardiomiositos es donde se origina el impulso eléctrico que genera un latido cardíaco. Las células marcapasos están ubicadas en el nodo sinauricular. Estas crean impulsos rítmicos que establecen el ritmo de bombeo de la sangre, controlando directamente el ritmo cardíaco. Su característica más importante es la presencia de una despolarización diastólica espontánea. El sistema nervioso simpático y parasimpático influyen en las células marcapasos mediante distintos nervios estimulados, generando cambios en la frecuencia cardíaca. El sistema nervioso simpático libera nonadrenalina, provocando que las células marcapasos generen los potenciales de acción más frecuentemente y así aumenten la frecuencia cardíaca. Por otra parte, el sistema nervioso parasimpático libera acetilcolina, causando una disminución de la frecuencia de los potenciales de acción generados por las células marcapasos y disminuyendo la frecuencia cardíaca. El corazón recibe entradas parasimpáticas solo por parte de los nervios vagos. Este conecta el tronco cerebral con casi todos los órganos del cuerpo y se mueve a través de casi todos los órganos esenciales. Entre otras cosas, se encarga de transmitir información relacionada con la actividad sensorial y muscular, así como las funciones anatómicas. Los potenciales de acción son cambios en el potencial de membrana que se ocupan a lo largo de las superficies de células excitables. Se pueden describir en cinco fases, numeradas del 0 al 4. En la fase 0, comienza la descualización caracterizada por la apertura de canales de sodio independientes de voltaje, y con esto también se observa una apertura de canales lentos de calcio y la entrada de león al espacio intracelular. En la fase 1, corresponde a la punta inicial donde se encuentran abiertos los canales de potasio. Esto provoca una repolarización rápida y corta. La constante entrada de calcio provoca un equilibrio en la membrana. En la fase 2, es la presencia de una meseta en el potencial de acción que dura aproximadamente unos 0,2 segundos en el músculo auricolar y 0,3 en el músculo ventricular, generando que la contracción continúe por la entrada de calcio. En la fase 3, la permeabilidad de la membrana aumenta por la apertura de canales de potasio, provocando una repolarización que lleva a la célula miocardia a un voltaje negativo. Y por último, en la fase 4, la bomba de sodio y potasio de pereza bombea sodio hacia el exterior de la célula, al tiempo que introduce potasio del exterior al interior. De este modo, mantiene la diferencia de concentración de iones en ambos lados de la membrana celular y establece un potencial eléctrico negativo. El periodo refractario corresponde al intervalo de tiempo en el cual una célula excitable no puede volver a espolarizarse ni transmitir un nuevo potencial de acción a otra célula cardíaca. Existe el periodo refractario absoluto, donde la célula pierde su excitabilidad por completo, y el periodo refractario relativo, donde la excitabilidad poco a poco vuelve a la normalidad. La sumación es el efecto acumulativo debido a la activación simultánea de un mayor número de fibras nerviosas o a la liberación de una mayor cantidad de un neurotransmisor. Y la estimulación eléctrica es el procedimiento para el que se usan pequeños impulsos eléctricos para estimular los músculos. Es utilizado para transferir electrones al miocardio. En esta actividad se realizará la estimulación cardíaca directa a un corazón de rana mediante el simulador PCX. Al corazón se le proporcionará solo un estímulo en distintas fases de la despolarización mediante estimulación simple y estímulos repetidos cada 20 segundos mediante estimulación múltiple. Para así generar cambios en la frecuencia cardíaca que se puede observar en el óxido. Bueno, las preguntas nos decían lo siguiente. Número uno, teníamos que primero pulsar estimulación simple al principio de la contracción ventricular. ¿Observaste algún cambio en el trazado y por qué? La respuesta es que no se observó ningún cambio en el trazado, ya que el músculo cardíaco es incapaz de reaccionar a cualquier estimulante desde aproximadamente la mitad de la fase 3 y no responderá a un estímulo cardíaco normal ante la fase 4. En la pregunta 2 debíamos pulsar de nuevo estimulación simple, pero esta vez cerca del pico de la contracción ventricular. ¿Observaste algún cambio en el trazado? Como respuesta no se observa un cambio antes del pico de la contracción ventricular. Luego del pico de la contracción sí se observaría un cambio. Ahora, al pulsar de nuevo estimulación simple, esta vez durante la caída de la contracción ventricular, ¿es diferente del trazado de referencia? Bueno, se observa un electrocardiograma sometido a cambios después de una sístole normal, seguido inmediatamente de una extra sístole, lo que causa una pausa compensadora y finalmente vuelve a la normalidad. Después de algunos segundos tuvimos que pulsar para las estimulaciones. ¿Qué efectos tienen los estímulos repetidos sobre el trazado del latido cardíaco? Bueno, aquí se vuelve a observar el efecto generado en la pregunta anterior, pero de forma más repetida. El trazo se ve descrito por un trazado normal, seguido por periodos en donde hay una sístole ventricular, extrasístole, diástole y finalmente una pausa compensadora para luego dar paso a un no trazado normal o un no anormal. La pregunta número 5 decía, ¿qué parte del trazado muestra el periodo refractario? Como respuesta, el periodo de tiempo entre el comienzo del potencial de acción cardíaco y aproximadamente la mitad de la fase 3 es el periodo refractario absoluto. El periodo de tiempo entre el periodo refractario absoluto y la fase 4 es el periodo refractario relativo. Las últimas dos preguntas decían lo siguiente, ¿se produce sumación? ¿Y por qué es importante que no se produzca sumación en el músculo cardíaco? Como respuesta es que no se produce sumación y que es muy bueno que el corazón no sea capaz de tetanizar. Una contracción sostenida eliminaría la capacidad del corazón de actuar como una bomba psíquica. Para finalizar, podemos decir que el corazón tiene un sistema electrogénico de estimulación y conducción con la capacidad de desencadenar sus propias contracciones, denominado autorritmicidad, donde las células del nodo sinauricular, conocidas como células marcapasos, dirigen la velocidad de contracción de todo el corazón, producto de potenciales de acción. Muchas gracias. Gracias. Gracias.